Integrantes regularizados de Valles Centrales y de Tlacolula de Matamoros de la sección 35 del Sindicato de Trabajadores de la Salud bloquearon las oficinas del Seguro Popular ante la falta de pago de la segunda quincena del mes de noviembre. En entrevista telefónica con el secretario general de la sección 35, el enfermero Mario Félix Pacheco, aseguró que cerca de 4.000 trabajadores no recibieron sus pagos y el monto total fue de aproximadamente 50 millones de pesos. Hicieron los depósitos, ahorita ya se reflejó, ya los compañeros ya cobraron o están cobrando su quincena. Señaló que debido al cambio en la dirección del Seguro Popular, en donde Salvador Monroy fue destituido del cargo y en su lugar llegó Rogelio Hernández Cázares, quedaron muchos pendientes que no se han podido resolver, tal es el caso del suministro total de medicamentos de equipo médico y especialistas en los hospitales del estado, por lo cual el secretario general reiteró que no descartan un paro estatal si no se cumplen con las mayores exigencias del sector salud. Es un tema aparte que tenemos pendiente, que ya agendamos otra reunión para hacer una revisión y un análisis más profundo y ver la situación real que tiene el Seguro Popular, porque me decía que Salvador Monroy no les dejó ya más dinero, entonces necesitamos ver en qué se lo gastó y en un momento dado pues también exigir una auditoría para que a los oaxaqueños se nos dé esta información, para que también la gente sepa que no es culpa de nosotros la falta de equipo material e instrumental dentro de cada unidad. Con imágenes de José Antonio Reyes informó para MVM Televisión, Irán Sánchez. Gracias. Gracias. Gracias.